Ojo, después del mediodía de este lunes se presentó esta manifestación aquí frente al Palacio de Gobierno sobre la Plaza Lerdo de Jalapa. Un grupo de aproximadamente 700 personas llegaron y empezaron a gritar consignas para solucionar problemas relacionados con el mercado del dique, vendedores ambulantes y algunas otras demandas. Entonces, el operativo que implementó la Dirección de Tránsito ha tratado de palear un poco la molestia que puede estar ocasionando esta manifestación a los jalapeños. Son 12 del día con 40 minutos y bueno, hasta ese momento continúan las consignas, continúan los manifestantes aquí frente al Palacio de Gobierno de Jalapa. Ellos están exigiendo que salga el propio alcalde David Velasco para solucionar estas distintas problemáticas que le están planteando. Yo soy Carlos Omar Barranco, esto es Servicio Público TV.